Es complicado, pero es bonito, ¿verdad? Porque yo puedo decir que me dedico a hacer reír a la gente. Ese es mi trabajo. La única persona que me gana a mí en profesión es un actor por... ¿Verdad? Es el único, mae. Apenas llega un chiquito... Ah, no, no es un chiquito, qué salvada. Yo estoy hablando de por... ¿Verdad? Solo un actor por... Usted le pregunta, ¿y usted cómo se gana la vida? ¿Culeado? Ay, sí, güey, de ahí. No jodas, mae. ¿Vienen al show, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. No, venimos a comer. ¿A comer, nada más? Ah, bueno, perfecto, perfecto. Van a aprender mucho, su hijo va a aprender mucho hoy. ¿Cuántos años tiene el chico? ¡Ay, cinco añitos! Felicidades. Bueno, el show es un poquito para mayores de edad, por si acaso. Entonces, si tienen una tablet, para que le pongan por... Para que no... Mentira. Para que no escuche el show, porque sí es pasado, ¿verdad? Es un chiste, mae. Relájense. Ah, con el toque del Illuminati, sí están muertos de risa. No sean así. Y es muy parecida a nuestra labor, ¿verdad? Porque el comediante y el actor porto solo podemos aprender a hacerlo haciéndolo, ¿verdad? De forma empírica. Haciéndolo una y otra vez. No hay clases para esa mierda. No hay una carrera de actor porto. ¿Verdad? Sería muy raro. Bienvenidos al primer curso de la carrera. Introducción a la introducción. Buenas noches, amigos. Que les vaya bien. Mae, y... Es que dejaron la portografía en el carro, por eso es que no... Mae, este... Mae, yo sí que me meto en problemas en los shows. Ya. Es muy raro el mundo del porto, mae. Me di cuenta, en YouTube me salió un podcast de porno. Hay un podcast de porno, señora. O sea, usted se puede imaginar. Dos compas dijeron como, mae, hablemos de nuestra pasión. Los pelos, mae, démosle. Rarísimo. Se llama medias tiesas, mae. Solo los ovos, como Daniel, entendieron la... Y entonces traen a gente, traen actrices porno y actores porno y los entrevistan. Y yo digo, puta, el concepto está muy arriesgado, muy chiva. A mí, sinceramente, me encantaría hacer un podcast así en Costa Rica. Pero es que en Costa Rica no hay industria porno, ¿verdad? ¿A quién, puta, voy a entrevistar? ¿A J.K.L. Venegas? No jodas. Piensoal. Gracias.